Muchas gracias, Presidente. Quería comentarle al Embajador, ya se lo adelanté en el saludo, pero que estamos trabajando con un grupo de parlamentarios de la región y senadores del Congreso norteamericano, en función de poner en funcionamiento o empezar a trabajar en esta idea que surge de la Ley de Compromiso Legislativa aprobada en 2020, promulgada en 2021, que propone crear una asamblea parlamentaria en el ámbito de la organización de los Estados americanos. Es así que estamos llevando adelante importantes reuniones y tendremos una reunión en los próximos días en la ciudad de Washington. Y justamente la idea es fomentar el diálogo interparlamentario sobre los temas y la agenda de la región y poder tener una presencia de los parlamentarios, en este caso de los congresistas de Estados Unidos, porque justamente hay plataformas en las que no están presentes, como la Unión Interparlamentaria Mundial. Así que bueno, ese es uno de los temas que nos acercan fuertemente con el Congreso de Estados Unidos, además de estar en la Comisión de Relaciones Exteriores, también somos miembro del grupo de amistad con el Senador Rodríguez Sá. Así que bueno, esa es una iniciativa que creo que puede ser muy positiva. Y después voy a tomar algo de lo que usted dijo y que me resulta muy interesante y que tal vez la cultura política argentina debiera tener más en cuenta, que es la independencia de los órganos del poder o de los poderes del Estado. Usted mencionó el fallo que dictó la Corte Suprema de Justicia y su posición no es de descrédito frente a la Corte, sino proponer una iniciativa a partir del Congreso que pueda rectificar esa decisión o ese fallo de la justicia. Creo que así como tomamos la Constitución de los Estados Unidos como modelo de nuestra Constitución, debemos tener en cuenta esta fortaleza institucional que hace que las organizaciones públicas funcionen con fortaleza y con independencia y con respeto. Así que no mucho más. Por supuesto que estoy abierta para trabajar en remover todos aquellos obstáculos que usted mencionó, que impiden que las inversiones aterricen en la Argentina, especialmente en Vaca Muerta. Podemos alimentar el mundo, podemos brindar energía al mundo, sin embargo estamos teniendo fuertes problemas para alimentar y abastecer de energía a nuestro propio pueblo. Entonces creo que tenemos mucho por delante, mucho por construir. Esto no se lo atribuyo a un solo partido político, a una sola gestión de gobierno. Creo que la Argentina necesita empezar a planificar su futuro con mayor diálogo y menos confrontación. Muchas gracias.